Muy bien, buenos días, vamos a empezar con nuestra página vamos a empezar ahora a ingresar la información en la parte superior para que vaya tomando forma nuestra página hoy vamos a ir haciendo la sección por sección para que nos hagan sonar los videos y para que vayan comprendiendo la información que voy a hacer en nuestra web abrimos nuestro archivo de index y en el index vamos a empezar a poner primero algunas cosas primero entonces yo creo que en nuestra carpeta inicial donde tenemos nuestro proyecto ya creía una carpeta llamada imágenes, una llamada index aquí mismo voy a crear otra carpeta llamada estilos esta carpeta llamada estilos va a contener un archivo que ahorita vamos a crear pero por el momento vamos a crear la carpeta para ir dándole forma bien, ahora vamos a darle archivo, nuevo archivo y aquí vamos a crear aquí en la carpeta de estilos aquí en la carpeta de estilos vamos a crear a este estilo ok este va a ser mi archivo de estilos el cual le va a dar forma a todo mi archivo de todo mi index ok, ahora vamos a ligar estos dos este archivos y aquí debo de dar el nombre de la carpeta y el nombre del archivo en este caso se llama estilo ok este es el nombre de mi carpeta este es el nombre de mi carpeta este es el nombre de mi carpeta y este es el nombre de mi archivo vale ojo el archivo ahí está debe de ser exactamente igual el nombre porque si no va a haber problemas en el enlace no va a ocurrir de una forma correcta vamos a empezar a hacer un poquito de cambios en el archivo de estilos y después vamos a ir haciendo los cambios en la en el archivo completo vale en el archivo de estilos vamos a colocar aquí en la parte superior en hqm ok y vamos a poner que queremos que nuestro texto tenga un 62.5% vale ok actualizo y guardo y ya está ahí se debe de ver un poco está bien más adelante vamos a ver por qué es conveniente nombrarlo de esta forma después vamos a a mandar llamar toda la etiqueta body ahorita este HTML se lo aplica todo el documento body únicamente se lo va a aplicar a todo esto que se queden vale y entonces voy a poder que el tamaño del texto sea de 16 px vale esto ya voy a hacer un poquito más grande ya será mejor el espacio en línea quiero que sea de 2 doble espacial vale como le decís un poquito más y vamos a agregarle un tipo de letra un tipo de letra yo puedo cambiar aquí el tipo de letra que queramos de hecho hay otra forma pero no es la más sencilla ahorita y vamos a agregar y ahí está ustedes pueden poniendo la que gusten yo estoy poniendo aquí en la prueba y ya ok bien nos regresamos a nuestro archivo de index bien perdón aquí en nuestro archivo de index vamos a empezar a modificar un poco el archivo aquí en el header vamos a crear una clase llamada eh site etc ok site etc y vamos a crear otra llamada index vale bien eh por el momento es todo vamos a sacar y vamos a crear acá en ciertas utilidades vamos a poner aquí porque pues porque realmente vamos a reutilizar la información completa por eso es que lo ponemos así cuando llamar a la primera clase llamada site header y a la clase llamada index que acabo de crear vale bien ahora vamos a poner aquí una parte de imagen y vamos a darle ok aquí voy a mandar llamar esto como se llama mi llamada imagen mi imagen en diagonal tr .jp ok listo actualizamos y vean ya se incluyó la imagen aquí está en la parte superior no es esta imagen nada más es más grande pero como que voy a incluirla de esta forma sin vamos a ir modificando esto vamos a ir modificando esto position y vamos a tener que tenga que esté entrada entrada ok donde para acá actualizo actualizo y ahí esta vez se alcanza a distinguir un poco todavía no se está incompleto pero vamos a estar trabajando para que la veamos de manera completa aquí 2 ok 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 ya quedó ahora voy a mostrar un ayto de la imagen ok listo y ya quedó ahí es como se ve la imagen completa e 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 bien, ahora ya ingresamos esta información ahora vamos a ir modificando lo demás ahora vamos al index nuevamente y aquí después de este, vamos a darle un enter y vamos a poner este punto y vamos a crear una clase llamada continuidad ok aquí voy a poner bien un comentario finaliza el contenedor ok y vamos a meter todo esto ok entonces acabamos de crear una clase llamada contenedor vamos a ver como se visualiza nuestra página vamos a hacer cambios en esta de contenedor me vengo al archivo de estilo y aquí abajo del body voy a crear otra con esta referida globales porque globales bueno porque lo voy a utilizar en en los que no queda claro en los globales lo que voy a utilizar es durante todas las las páginas y se puede aplicar a varios entonces voy a poner dentro contenedor contenedor y le voy a decir que quiere que tenga un ancho máximo de 1200 130 el ancho máximo se refiere a el tamaño que va a tener la página este ok ahí alguien me explicó que era porque bueno es lo que es lo que ya es la primera la imagen es la imagen de la pantalla es importante que tenga esto mi margen cero y auto bien porque cero y auto porque regularmente esta los márgenes puedo meter yo cuatro tipos de márgenes o cuatro márgenes como cuando lo hacemos en superior, inferior izquierda y derecha cuando yo pongo este me lo manda a los cuatro márgenes bien ¿sale? si yo pongo a ver, aquí está 10, 20 30 y 40 son los cuatro márgenes ¿vale? ok, y podemos hacerlo por par como lo hice ahorita ¿sale? este es superior es inferior y el automático es cero derecho ¿vale? ahí está bien entonces aquí vamos a darle una vez estilos a los títulos ¿vale? a los títulos h1 vamos a poner que el tamaño del texto sea de 40 px a los h2 vamos a ponerle que sea de 36 px h3 h3 vamos a ponerle x3 que me pido el px a los títulos p en el px si se dan cuenta hay una elección de 4 px en cada uno de ellos pero eso es bien así lo quiero poner yo ustedes quieren ponerlo de una forma distinta o no vean aquí está ven como los títulos cambiaron de tamaño ¿vale? únicamente los títulos ¿qué hacemos en nuestro show de mides? un contenedor voy a crear otra clase llamada contenido cero ok contenido cero entonces si me vengo para acá en el archivo de estilos para mandar llamarlo para el contenido header lo voy a poner aquí abajo punto contenido cero ok bien el contenido header voy a poner que tenga un alto de 100 que display etc como se va a visualizar el texto ahí está bien lo que hizo fue la barra de navegación que estaba aquí o los títulos estos los enlaces no los puso ¿vale? ahí no lo está haciendo ningún cambio ¿por qué no lo puse dentro de esa clase? más adelante vamos a hacer el cambio de esto un liste flex flex direction flex direction que sea como tipo columna esta importa write content space different ahorita están como cosas extrañas vamos a ir lo arreglando ¿vale? bien vamos a dar punto contenido cero ahora vamos a modificar el h1 ahora vamos a ver si está el h1 ahí dentro ah no vamos a ponerle ahora ahí queda vamos a ponerle un color entonces vamos a ponerle vamos a ponerle un color aquí está listo 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 el texto ahora vamos a irnos con vamos a darle un patin botón listo 20 ok un ancho máximo quiero que sea de 600 ok y vean el ancho máximo de este de aquí para que acabas el de 6 es como aquí de 1200 no corta de los 500 y el resto del texto lo pasa hacia abajo ¿vale? bien ahora ya estamos ya se ve con nuestra patina luego vamos a ir modificando todavía más cosas ¿vale? ahora vamos a crear después de este una clase llamada bar ok voy a ponerle una vez en este comentario voy a ponerle señalizando barra barra y vamos a incluir sobre ahora ya tenemos nuestra sección de barra ahora vamos a crear ahora no no nos falta aquí vamos a poner un enlace y vamos a incluir esta imagen dentro de este enlace para que nuestro texto este se vuelva un un enlace vea esto es para que cuando ya ven que no hay varias páginas así es como se utiliza en la actualidad cuando tú le das un clic al al logotipo de la página que regresa a la página principal que en este caso sería esta ¿vale? ya quedó aquí nos vamos a dar archivo de estilo y aquí nuestro archivo de estilo vamos a modificar este punto barra y aquí en barra voy a ponerle display flex ahí está ya están alineadas ahora vamos a ponerle contenido publicado y display ok y lo que hace lo divide lo parte como a la mitad uno lo manda a la izquierda y la otra parte lo manda a la derecha ok y tienen la misma separación quiero que me alinees el texto de manera centrada porque si te das cuenta este texto está un poquito más hacia arriba y lo que va a hacer es bajarlo un poquito para que esté exactamente la mitad de este y esté en la línea y se vea mejor ok y vamos a darle un padding top de 30 un padding top es la parte superior ahí está ya lo que paró lo que vea mejor por ahí ok conforme a la barra ya quedamos ahora vamos con nuestra etiqueta de navegación vamos a crear también una clase llamada navegación ok que va a continuar estos cuatro enlaces guarden acuérdense siempre que queramos ver un cambio tienes que guardar y actualizar si no no vas a ver el cambio si no guardas y no actualizas no vas a ver el cambio bueno punto navegación que es el que acabo de crear y voy a modificar los enlaces o las etiquetas quiero que me cambies un poquito el tipo de letra y vamos a ponerme esta y ustedes ponen la que gusten yo estoy poniendo esta de manera aleatoria ahí está ven como ya cambié un poco ahora vamos a que se visualice un poco más esa información si te das cuenta aquí lo mandé como color blanco aquí le puse este te puedes manejar la nomenclatura que tú quieras puedes mandar llamar con hexadecimal y aquí te viene si no sabes tú cómo mandar llamar en hexadecimal y quieres mandarlo llamar bueno hay páginas de internet que te pueden ayudar y nada más lo abres y le pones color o sea decimal y te metes a cualquier página código de colores hagan de cuenta en esta y si tú quieres un color en especial ya lo puedes ver y si no tienes un color en específico bueno miren aquí este es el cuadro en el que te está mostrando la información si quieres ir modificando este te va modificando este color y tú quieres una tonalidad en este chico arrastra este y aquí te va mostrando el código hexadecimal que te debería tomar copias este lo pegas en el código y sería más posible ¿sale? para que lo vayan checando y lo otro es puedes mandarle llamar directamente con el nombre del color y hay otra forma después les explicaré cómo ok entonces ya se ve blanco ahora vamos a quitarle estas líneas que están en la parte de abajo en la actualidad que ya no se usan con la última necesidad de decoración y no quiero que tenga ninguna decoración ¿sale? y ahí está ya se quitó vamos a hacer un poquito más grande el texto porque está un poquito muy pequeño vamos a poner lo de 18 16 16 16 y ahora vamos a separarlo porque está muy junto ¿vale? no se puede confundir para decir una sola una sola frase ¿no? vamos a ver el margen derecho del texto de Excel y ahí está ya se separó nada más que también me separa de aquí entonces este último no quiero que me lo separe entonces vamos a modificar un poquito esta parte y vamos a ponerle punto navegación a la 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 y a este le voy a pedir que el margen sea de cero ¿vale? vean aquí está este puertito lo actualizo y ya lo recorre un poco hacia la derecha ¿vale? bien por último una particularidad que tienen las páginas es que cuando tú seleccionas el texto del enlace de este texto cambia también de color vamos a ver cómo es esto vamos a ponerle punto navegación a se llama hoover la el que te hace que te cambie de color o haga algún efecto es hoover pero quiero que haga un efecto de color cambio de color y en donde vi que se hicieron esta página que le hicieron parecido que no hay ningún cambio ¿no? pero cuando tú acercas el cursor del mouse sobre el texto ya este cambia de color bien entonces esto sería todo por este video para que vayamos viendo el cambio en el siguiente video vamos a modificar esta sección que se llama más sobre nosotros después esta otra sección y así sucesivamente hasta que terminemos toda nuestra página ¿ok? cualquier duda o que me haces preguntas por favor me las harás en los comentarios para que yo te explique de mayor forma o de manera específica ¿ok? tengan buen día que me ganas y que es mucho a probar